...que soportar la incomprensión y el rechazo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. ...que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de Él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Pero Él le respondió, Sin duda, ustedes me sentarán en el refrán, Médico, sánate a ti mismo. Realizó también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en la farnaú. Después agregó, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Edías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado el día, sino a una viuda de Zareta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se empurecieron, y levantándose, los empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con la intención de despeñar. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, una vez más, damos gracias a Dios, porque como familia de Dios, como comunidad, estamos celebrando esta unidad. que cada uno de nosotros, seguramente hemos tenido una intención en nuestro corazón, y ofrecerla al Señor, con todas las fe y propiedades, y decirle, Señor, te presento estas intenciones, o esta intención, pero que se haga tu voluntad, y no lo a mí. Porque si nosotros ponemos condiciones a Dios, que se haga lo que uno quiere, y no pasa eso, uno puede relegar a nuestro Dios. Y las lecturas tan lindas, tan profundas, como siempre. La primera lectura, nos habla, como Dios le ama, a Teremías, al ver a la profeta. Antes, de que naciera, yo te llamé, cuando estaba en el vientre materno, te he consagrado. Nosotros estamos aquí, porque Dios también, nos ha regalado, de vencerlo materno, de esa fe que tenemos. Y hermanos, nosotros sabemos, pero hay que consolidar, y también tener a Dios, que se haga vida a nosotros. ¿Quién es el profeta? ¿Qué hace el profeta? El profeta no es otra persona, que es justamente, aquella persona que habla de Dios, con su vida. Y eso me sugería. Y usted le dice, en otra parte al Señor, soy muy joven, no digas, que eres joven, yo estaré contigo. y salí malo profeta. Hermanos, vamos a pedirle al Señor, que cada vez que escuchamos su palabra, nos cuestione, y también nos enseñe, lo que Él quiere a nosotros. Por eso debemos estar muy abiertos, a lo que Dios, nos va pidiendo, y también pedirle a Dios, vernos en realidad, lo que nos impunda, y cómo, esa palabra de Dios, recibida en el corazón, hace que uno responde. Y con una sola cosa, podemos responder, a Dios. La segunda lectura, como se dice comúnmente, la lectura, lo vencente. No hay que dar muchas vueltas, para explicar, la segunda lectura. Dice así, empieza la lectura, la palabra de Dios. Busquen los dones, más perfectos. Pero yo le voy a decir, esto, dice el apóstol. El don más perfecto, de todo, es el amor. Y ahí, hace, le escriba, algunos, así de, detalladamente, alguna cosita. Si yo hablo, en todas las lenguas del mundo, si no tengo amor, no me cierre para nada. Soy como una campaña que, retigna, que suena y termina. Si yo entregar, fíjense lo que dice la palabra, si yo entregar a todo lo que tengo, incluso en mi cuerpo, en las lianas, pero si no tengo amor, no me sirve para nada. Y ahí empieza a decir, el amor, no apagena, el amor es sincero, el amor, no se alegra por la injusticia, por la maldad de otro, por la desgracia de otro, sino dice que es sincera, se alegra, porque le salió bien la cosa a otra persona, pero dice que no es egoísta, no es soberbia, sino todo lo que es para Dios. Queriendo también al Señor, es el amor más perfecto para los niños, jóvenes, para todos los que estamos aquí, celebrando esta Eucaristía, y hacemos un paréntesis, y aprovechando también la realidad que nos toca vivir. ¿Vieron? Hace dos sábados, Doña Estéfana, o hace tres, estaba con nosotros celebrando la misa, ahora está en el cielo, hace casi esa misma cantidad de semana, el Padre Centro rezaba la misa en la tierra, ahora está rezando en el cielo, les digo esto, lo único que se lleva, como dice la Palabra de Dios, hay tres dores muy evidentes, virtudes teologales, que nos llenen de Dios, está la esperanza, está la fe, y el amor, desaparecen los dos, queda el amor, el único que queda, eso se lleva, aunque nos da miedo a veces, en esa, en esa carta maravisita, que es el cajón, otra cosa, no se lleva, yo recuerdo, cada vez que le saludaba a Doña Estéfana, me decía, hola Madrecita, que hacía la cruz de la crema, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a Padre, y la bendición de Dios, aportalece, es la base, de nuestra misión, de todos los cristianos, y con esa bendición, podemos responder a Dios, por eso nosotros, cuando termina la misa, recibimos la bendición de Dios, porque lo que cayó en nuestro corazón, se da la vida, y que durante la semana, podemos practicarlo, y cuando no está ese amor, hermanos, uno rechaza a Cristo, como lo rechazado, en su propia patria, solamente un perfecto, es la expresión, lo dice el Señor, en su familia, en su patria, y ustedes me van a citar, el refrán, médico, curate a ti mismo, hace, lo que nos contaron, que existe en la Pardaú, hace también aquí, pero por más que haya, milagros, no hay fe, no se ve, no se entiende, por eso, también, debiendo al Señor, saber desnumbrir, a Él, en otros hermanos, saber desnumbrir, a Jesús, en las cosas pequeñitas, simples, sencillas, que hacemos, y la cosa sencilla, simple, no carece, de profundidad, a los todos, o los contrarios, la persona más sencilla, son las que escucha a Dios, y tienen, una fe, pero concreta, sabia, y eso, ocurrió en la Biblia, en los santos, algunos no estaban, muy preparados, como los discípulos, pero lo iban, escuchando al Señor, al gran maestro, a la fuente del amor, a la Biblia, fuente de vida, y empezaron, a cambiar, y, le dijo, el Señor, va a ser, por todo el mundo, que hagan, que todo sea, mi discípulo, no se asuste, el ángel, gobernadores, porque yo mismo, le daré, una elocuencia, que nadie, nada, podrá, contra decir, y ocurrió así, porque tuvieron, esa fe, esa entrega, la verdad, el amor, a Cristo, Dios quiera, que cada uno, de nosotros, niños, jóvenes, y adultos, ocurra eso, y saber, que Dios, nos ha llamado, antes, que naciera, y por eso, dice San Pablo, en la segunda lectura, a la palabra de Dios, cuando era niño, actuaba como niño, pero ahora, que soy hombre, dejé la cosa de mí, y así, como uno va creciendo, físicamente, en estatura, ojalá, también, lo vamos a crecer, y gracias a Dios, pero ahora, hermanos, crecemos, en estatura, en inteligencia, pero nuestra fe, no madura, por eso, hay tantas diferencias, en los niños, por eso, hay tantas peleas, entre los hombres, tanta diferencia, porque, estamos maduros, en la fe, y el amor, hace que uno madure, en la fe, porque, el amor es servicial, el amor es sincero, no aparenta, si aparentamos, en si vida, es una medida, exepta, no está, el amor, en nosotros, si mentimos, no está, y alguna vez, hermanos, decimos, que es una mentira, piadosa, cuidado, porque, para tapar eso, tengo que volver a cumplir, se va haciendo muy grande, se va, puede, tener un tamaño, de un chacaré, voy tapando, 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 y tengo que, entonces, llega un momento, que eso, tiene que salir, y agradecerle a Dios, hermanos, porque aquí, nosotros, tenemos, la misa, vísperas, el domingo, y todos los sábados, nos enseña, con tanto amor, Dios, a través de su palabra, nos enseña, a través, del cuerpo, y la sangre, de su hijo, pero, debemos, abrindo, el corazón, y decirle, cada, cada vez, que conmulgamos, niños, jóvenes, que han hecho, su comunión, adultos, Señor, yo, estoy seguro, que te recibo, aquí, Señor, que a veces, pierdo tiempo, digo, que para qué, me voy a casar, si el que se casa, después, tiene problemas, se separa, ¿saben por qué? Porque, uno tiene que tomar, el sello, la cruzada de Dios, y entonces, ahí, aprieta el zapato, y cada uno, sabe, donde le aprieta, el zapato, y Dios, conoce, a cada uno, nos conoce, y conoce, nuestro corazón, más que nosotros mismos, y no mirar, tanto, lo que hacen los demás, sino, lo que yo hago, saben por qué, hermanos, yo me puedo, me puedo, de esta lugar, si miro, solamente, lo que hace, el otro, pero mirar, conmulga, y es un desastre, no importa, eso no me va a preguntar, Dios a mí, si no me va a decir, sacerdote, periciano, vos realmente, queriste, que yo te llamé, realmente, cuando vos, predicaba en mi nombre, estaba totalmente, convencido, de lo que decía, no me va a decir, de los 50, que escucharon uno, o dos, no me va a preguntar eso, me va a preguntar, a quien, que no me escuchó, a él, ¿vieron? Por eso, las cosas de Dios, es tan linda, y nos da, plena libertad, y con plena libertad, le estoy hablando, porque, me sostiene, la palabra de Dios, si no tendría, la palabra de Dios, no me animaría, a hablarles, a ustedes, sino, juntamente, con esta palabra, es, como eficaz, tan hermosa, tan confunda, que nos indica, cuál es la linda verdadera, que María es nuestra madre, y a Daniela de Gracia, que estaba llena de amor, nos ayude también, a tener ese amor, y esa entrega, que tuvo él, que así sea. Amén.